Portokaksiki es una playa que se encuentra en la isla de Leucade, en Grecia, a 35 kilómetros de la ciudad de Lefkada y a 9 kilómetros de la aldea de Atani. Es tan paradisiaca y adornada de un paisaje único de blancos acantilados, playas doradas y agua azul turquesa, lo que la convierten en una de las mejores playas no solo del país, sino de toda Europa. Esta playa se encuentra en el mar Jónico frente a la costa de Arcanania y lo que la hace tan particular es el acantilado de piedra blanca que contrasta perfectamente con el azul intenso del mar, un mar que se asimila más a una piscina. Una jornada completa en Portokaksiki es una de las actividades más recomendables de la isla, algo que de hecho casi nadie se pierde. Para llegar hasta este lugar especial hay que atravesar un camino de escaleras que descienden por el acantilado. Tranquilidad alejada de grandes aglomeraciones, acantilados blancos y aguas azules, todo en uno de los mejores rincones de playa de Europa, que por estar aislado se mantiene como si fuera secreto. Esta pequeña bahía natural en la costa occidental del país da un ambiente acogedor y de resguardo, acompañado de un clima bastante mediterráneo caracterizado por días calurosos en los meses de verano, ofrece una experiencia única para los amantes del mar que se deleitarán con un paisaje de ensueño.